Señor director, los puntajes por favor. Al puntaje de los combatientes, hay que quitarle 200 puntos por no haber utilizado el cuboy. Al ganar los guerreros, tienen el derecho de escoger a un hombre y una mujer de su equipo. Señor Patricio Parodi, por favor. Te escuchamos Patricio. Viene el nivel de mis compañeros, yo creo que cualquiera podría enfrentarse al circuito de Mejor Herrero, tanto hombre que otra mujer. Por ahí que saco algunos por un tema de elección y sé que están complicados. Pero yo voy a hacer esta elección pensando en que el tribunal, por algún motivo, por alguna razón, de seguro no los puede escoger. Pero para mí, han sorprendido esta temporada, las últimas semanas, los últimos meses. Merecen estar en esta elección y creo que han caído muchísimas bocas. Y una vez más, le van a demostrar al señor Rafael Cardoso, porque los mejores están en los guerreros. Yo domino a Saíl Palau por los hombres y a Alejandra Bayborrea por la mujer. ¡Bien Patricio! ¡Los cupos asegurados los quieren los guerreros! Gran trabajo, gran trabajo Guerreros, muy bien. Ahora yo daré los nombres. Quienes los acompañarán y se enfrentarán. A la señorita Alejandra y al señor Saíl Palau. Pero esto, señores, lo diré el día lunes.